Soy la doctora Fernanda Lucía Hernández del consultorio virtual de Noticias Caracol. Recuerden que tenemos una cita siempre, todos los días, aquí en www.caracoltv.com. Un clic más cerca de ti. Dirige Darío Fernando Pati. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche, como procuramos hacerlo con todas las de viernes, abrimos las puertas al arte, a la cultura, a la música. Por eso, hoy el radar se llena de bolero y de erotismo. Se enciende el radar. Tiene 92 años. La gloria de haber compuesto un bolero inmortal y su voz firme. Luis Calab, el gran músico dominicano, pionero del merengue, le cuenta a Ernesto Macausland la historia de Aunque me cueste la vida y la suerte de la mujer que lo inspiró. En los años 70's, una holandesa estremeció al mundo con su belleza, su sensualidad y su atrevimiento. En el cine, se llamaba Emanuel. En la vida real, Silvia Cristel. Esta leyenda del cine erótico vino a Barranquilla y habló con Camilo Durán sobre cómo esa película marcó su vida. El radar ya está encendido. Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez ese bolero que dice, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Y muchos incluso lo habrán bailado. Pero pocos sabemos, o sabíamos, quién era su creador y la historia de amor que dio origen a ese clásico. Pues les cuento que se llama Luis Calaf, que tiene 92 años y que está vivito y cantando. Lo invitaron para el Festival Internacional de las Artes en Barranquilla y allí demostró su vitalidad para interpretar boleros, merengues y bachatas. Ernesto Macausland, melómano reconocido, habló con el maestro e intentó que le revelara el secreto de la mujer para quien hizo esa canción inolvidable. Veamos si lo logró. Ernesto Macausland entra al radar. Bueno, la sensación sin duda en el Carnaval de las Artes que transcurre en Barranquilla ha sido un pelado de 92 años. El maestro Luis Calaf, autor, entre muchas otras brillantes páginas de nuestra música del bolero, aunque me cueste la vida. Maestro, pelado en el sentido colombiano de la palabra, ¿no? Bueno, ya noté que es diferente. Claro. Porque allá un pelado es el que no tiene dinero. Ah, sí. Entonces, ese es un pelado. Y aquí es un, bueno. Un jovencito como usted. Un jovencito, sí, de allá para atrás, al revés. Pero, ¿cuál es la clave, maestro, para mantenerse en ese estado tan envidiable a sus 92 años? Bueno, este, lo que más pone viejo es la envidia. Ajá. Y yo no, me importa que usted tenga dinero y yo no tenga, porque se pone viejo a cualquiera. Sufriendo por dentro, cuando ve a una persona mejor que él, es un sufrimiento. Igual aquí, si lo ve más popular, también sufre. Sí, en el arte, vamos a decir. El envidioso. Y yo, no importa que tenga, que sea mejor que yo, obviese. Yo siempre estoy en lo que puedo hacer. ¿Y traguito mucho o poco? Sí, pues lo sé dominar. Mi trago me ayuda, aunque yo no soy cantante, pero me ayuda más, un poquito más, tengo un poquito de más fuerza para cantar. ¿Y las mujeres? Pues eso es lo que le estoy diciendo. Que yo tengo una canción que decía, me van a matar por las mujeres. Ajá. Sí, y siempre, ya ustedes saben, si tengo seis o siete hijos, algo ha pasado ahí. ¿Verdad que sí? Claro. Hablando de mujeres, ¿cuándo va a revelar a quién le dedicó su gran obra? Nunca. Aunque me cueste la vida. No, es que nunca. Nunca. No, esa muchacha murió ya, sí. Ah, bueno, ya. Yo la tengo en gloria. Aunque me cueste la vida. Ayúdame. Sigo buscando tu amor. Te sigo amando. Voy reventando. El poder que yo... Maestro, pero hay por lo menos dos mujeres, que yo sepa, que reclaman para sí la inspiración de esa canción. Dos. Más, ¿verdad? Más. No te estoy diciendo que ya ellos tienen hijos, que ellos tienen nietos, y ellas siguen diciendo que fuera ellas. Y yo estoy hablando así porque estoy lejos de Santo Domingo. Maestro, usted la compuso en el 52, ¿verdad? En el año 1952. La hice, sí, claro. Ok, la canción. Pero debe ser que usted estaba con varias a la vez para que todas crean que se las compuso a ellas. Fueron amores de estudiantes, vamos a decir, a un jovencito, y yo comenzaba a escribir, y las muchachas me las trasladaban de un sitio a otro, porque tocaba una guitarra allá en esos años. Era de que un sinvergüenza, un parrandero, y no querían saber de mí los padres, porque yo tocaba guitarra. Y en las vacaciones que yo tenía, yo iba al pueblo, en La Vega, lejos de la capital, 70 y pico de kilómetros. Y cuando pasaba, porque yo no, ni podía entrar a la casa, porque la mamá y el papá no querían saber de mí. Y iba, pero yo tenía una vecina que me decía todo, vecina, ¿dónde estás? Ah, está en tal pueblo. Y yo cogía con mi guitarra para allá, se sorprendía cuando me veía, pero bueno acá. ¿Y quién te dice que yo estaba acá? Ah, yo, aventurándome. Si la otra vacación era para otro, ahí estaba yo. Pero el destino era así. Ella no se casó nunca, fíjense. Y murió hace poco. ¿A usted le dio duro cuando se enteró que había muerto? Pero imagínate, yo estoy curado de tanto ver muertos, y mi mamá, mis hijos, ya. Ay, la pobre se murió. Igual que si yo vivía muerto también. Pero entonces sí fue un amor correspondido. Sí, claro. Aunque a usted le hubiera gustado que fuera para toda la vida. Pero el destino es el que manda, no es uno, el destino. Por muchísimas cosas que me han pasado, me pongo a pensar que el destino, cuando uno no hace para una cosa, para casarse con una mujer, aunque esté en la luna, viene y reencuentra. Aunque me cueste la vida, me sigo buscando tu amor. Si ellos cantan mejor que yo, ¿por qué yo? Bueno, maestro, una última pregunta sobre este tema del origen de Aunque me cueste la vida. Mira, ¿esa dama murió sin enterarse que usted le haya compuesto la canción a ella? No, imposible. Fue a ella. Yo tenía que saberlo, porque fue a ella que se la hizo. ¿Y qué decía? ¿Se sentía la mujer más afortunada de América Latina? No, porque la canción todavía no estaba popularizada en América, ni en ningún sitio. Pero digo, ¿se sentía afortunada de ella? Sí, claro. No, ella me inspiró muchísimos números. Muchísimas canciones y merengue también, ocurrencias, ¿sabes? De todas las versiones de Aunque me cueste la vida, me imagino que la que más le gusta es la original, la de Alberto Beltrán. Sí, claro, sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando a tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Después, la de Pedro Infante, muy bonita. Lo agradable, no te puedo decir, se le acrura. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregar... León Marini la grabó, también. Cantante, ahora lo grabó este Espuma de Venezuela. José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, sí. Claro, una versión más moderna. ¿A usted le gustan las versiones modernas de sus canciones? Sí, claro que sí, sí, sí. Porque es que la generación de ahora no es la de ayer. Eso pasa con el merengue. Que la gente me pregunta, ¿qué te parece del merengue de hoy y de ayer? Digo, mi época era otra, ahora hay otra, porque el tiempo no se detiene. Yo lo voy a criticar a esos muchachos, que hoy es otra generación, que ese merengue está mal. Donde ellos tocan, se llena. ¿Y por qué se llena? Porque cuando yo tocaba, también se llenaban los merengues del ayer. Entonces me voy a poner a criticar lo que ellos están haciendo ahora, que son muchos. Yo no puedo ponerme a hablar en contra de ellos, porque son muchos, ¿verdad? Al contrario, lo aplaudo, y por donde yo paso, ellos me saludan con cariño, porque yo por televisión y radio vivo diciendo eso mismo que le está diciendo a usted. Y así sucesivamente, porque la vida es así. Claro, maestro. De todas maneras, el tema del merengue como el del bolero es un tema polémico, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a hacer con nuevas versiones, con nuevos estilos, generan polémica, ¿no? ¿Qué piensa usted del bolero? El bolero es una música que se hizo y ya no se hace más, que debería volverse a hacer, o que quedó en el pasado como una joya del pasado que debe quedarse ahí. Ahora mismo está como una joya del pasado, porque en el Friese que en todos los países, no sé aquí, todos los domingos ponen música del ayer, así que le dicen, pero que esa no muera nunca. La música de ayer no muera nunca, sin embargo, ahora hacen una canción y al año, antes del año, ya desaparece. Pero la de ayer es la de ayer. Sí, señor, son espímeras. Sí, sí, sí. Esa es incomparable, porque se escribía con tantos sentimientos, y para usted conseguir una mujer tenía que bregar mucho, para bailar con ella también tenía que bregar, y ahora ella viene y dice, ¿qué? ¿Usted no baila? ¿Qué pasa? Es muy diferente. Es decir que la mujer ahora no hace sufrir el hombre, sino se sufre el hombre cuando se quiere, cuando el hombre sufre, enamorado, que no me quiere, ese hombre no me quiere, y ella sin embargo está pensando en él, pero no cede. Pero si tú vas y consigues, hay un refrán que dice, lo que tú consigues fácil, fácil se pierde. Es decir, las mujeres con esa actitud se tiraron la inspiración, porque se tiraron la inspiración de los boleristas. Ahora ya no tienen nada que cantarle. Lo bonito de una mujer era, vamos a decir, que para tú verla de aquí para arriba, se era un lío, y cómo, si la falla nada por acá. Pero ahora, ¿qué? Esto... Bueno, maestro Luis Calab, ¿quién era Juanito Trucupé? Juanito Trucupé, Juan Tejada era el nombre de él. Entonces, llegaba el vecino mío, tocaba tambora, y con goy, y toda la percusión. Juanito Trucupé, me dijo que tiene una que se forma, pa' toca con su tambora, allá por la anuda. Juanito Trucupé, yo que es su nombre, a ver, Juanito Trucupé, Juan Pablo, que es su nombre, a ver, Juanito Trucupé. Y me invitó a dar unos tragos cerca de casa, y me dice, no te vayas Luis, que viene la ronda, la ronda era una casa comercial que se llamaba wiki, digo ron, a sus clientes. Y me senté con él, vino la ronda, y nos dio una botella, ya estamos bebiendo ahí. Y entonces pasó un amigo de él, y le dice, adiós Juanito Trucupé. Y le digo, oye Juanito, ¿qué es eso? No, así es lo que me dicen en el Batey. El Batey es un sitio donde están todas las mujeres buenas, por allá, que el gobierno le hizo casa, por allá le dicen, ah, Juanito Trucupé, pero esperaste, y fui a casa, y buscó una libreta, y escribió el merengue, Juanito Trucupé. Ahí mismo la música y todo. En ese tiempo estaba Celia Cruz allá, con la sonora matancera, y a Celia le gustó, porque yo lo canté por la radio al otro día, y me dijo que le diera ese número. Digo, ¿cómo no? Ella fue la primera que lo grabó en La Habana, con la sonora. Y de ahí agarró ese merengue, y le dije, ¿y quién es Juanito Trucupé? Su apellido era Tejada, Juanito Tejada, y después le pusieron Trucupé. ¡Qué maravilla! Maestro, por último, yo quiero pedirle que despidamos esta entrevista interpretando su bolero, Aunque Me Cueste la Vida. ¿Cómo no? Tu gran canción. Gracias. Aunque Me Cueste la Vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, y ya tú ves la promesa que te hago, que me importa sufrir, que me importa morir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Gracias, maestro, qué belleza. Gracias a ustedes. No puede uno evitar acordarse de Compay Segundo, de Ibrahim Ferrer, de todos esos grandes veteranos del Caribe, de la música, además. Ahora pasamos a los recuerdos del cine. En 1974, una película escandalizó al mundo. Se llamaba Emanuel, y de ella se derivó una saga con dos cintas más. La protagonista fue la holandesa Silvia Christel, que aunque filmó otros títulos, quedó marcada para siempre como Emanuel, como símbolo del erotismo. Silvia tenía 22 años cuando saltó a la fama, y ahora a sus 56 vino a Barranquilla, también para el Festival Internacional de las Artes. El encargado de recibirla y de presentarla ante el público fue Camilo Durán. Después la invitó a que nos contara en el radar algo de su vida y de esa carrera tan particular. Hay que aclarar que resultaba imposible en esta entrevista no evocar las imágenes que provocaron revuelo hace 34 años, pero estamos en horario para adultos. Camilo Durán entra al radar. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. ¿Primera vez que viene a Colombia? Sí, es la primera vez. ¿Cómo se ha sentido aquí en Barranquilla? Es una enorme fiesta, parece un carnaval. Sí, también estaba gratamente sorprendida por la cálida bienvenida que me dieron, la organización. Realmente me siento la reina de la fiesta. ¿A usted la confunden mucho con Emanuel? ¿Le gusta que la confundan con Emanuel? Sí, es más o menos como una cruz que tengo que llevar, pero también me ha dado mucha alegría. ¿Qué le dejó Emanuel en su vida y qué le quitó de su vida ese trabajo de Emanuel? Pues te iba a decir que me ha dado mucho trabajo porque en mi vida personal no todo siempre era muy fácil, pero lo que todavía me sorprende es que hasta el día de hoy recibo correo de mis admiradores desde todas partes del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted a Emanuel? En 1993. ¿93? Sí. Ajá. ¿Y qué siente cuando ve esa película? Ya no veo esas películas. ¿Usted considera que Emanuel es una película machista? Existen dos opiniones, en especial de las feministas, de las feministas francesas que consideran que yo soy un objeto femenino y de las feministas japonesas que opinan que soy la heroína, protagonista del cine? ¿Por qué cree que después de tantos años Emanuel sigue siendo una película tan estudiada, tan analizada y tan vista? Creo que también tiene que ver con el espíritu de la época, de ese momento, de los años 70, ya que en esa época cayeron muchas dictaduras y que simplemente sopló un nuevo viento, también en sentido político. Y que era como una especie de liberación, no solamente desde el punto de vista político, sino también para la mujer. ¿Usted, de las 13 Emanuels que hizo, ¿cuál cree que fue la mejor? La número uno me gustó más, porque era la más original, y también porque teníamos mucha prisa para ser la número dos, de manera que había menos control. ¿Alguna vez se ha arrepentido de haber protagonizado Emanuel? Me he arrepentido. ¿Cuándo? En 1975, justo después de que nació mi hijo Arturo, sonó el teléfono y me llamaron para decirme, tienes que venir a París, tienes que vivir en París, porque vamos a empezar de una vez con Emanuel II. Bueno, Silvia no solamente ha sido actriz de las tres versiones de Emanuel, ella ha hecho muchísimas más películas. De todas las películas que usted ha hecho en su vida, ¿cuál es la que a usted más satisfecha la dejó? Casualmente es la película que hice con Claude Chaurol, Alice, porque era una película subrealista y no necesariamente tiene aspectos eróticos. Bueno, Silvia, usted no solamente es actriz, también es escritora, acaba de publicar hace unos años un libro que se llama Undressing Emanuel, también es pintora y también es directora de cine. De esas cuatro actividades, ¿cuál es la que más le gusta? Precisamente es así que me gustan las diferentes disciplinas, o sea, que puedes intercambiar la actividad del cine con la escritura, con el dibujo, con la realización de películas de animación, es precisamente esa variación que me gusta. Así es que en este momento estoy en el teatro, tal vez es la primera vez, es muy emocionante. ¿Qué es lo mejor de la edad que tiene usted en este momento? Pues el hecho de que todavía estoy con vida es un regalo, cuéntalo, problemas de salud. ¿Por qué resolvió escribir el libro de Emanuel Nudo? Sí, escribí el libro porque pensé que iba a morir y me pareció una tontería no dejar algún documento. La razón por la cual se llama Desnudo es porque yo, fuera de las películas, ahora también quería desnudar mi alma. Creo que sí, pero todavía no es suficiente. Creo que voy a hacerlo más. ¿Ha pensado escribir otro libro? Sí. ¿Sobre qué tema? La vida después del cáncer. ¿Qué conoce de Colombia, Silvia? Apenas llegué ayer, pero pronto caí por el encanto a los habitantes de este país. Me parece que son muy abiertos y muy cálidos y conocí la obra de García Márquez. Me sorprendió que también en la realidad existen en Colombia personas como en el libro de García Márquez que tienen una gran tradición de contar cuentos y anécdotas que parecen ser transmitidas de abuela a madre y luego de madre a hijo. ¿Cuál es el libro de Gabriel García Márquez que más le gusta? Fuera de Cien Años de Soledad me gustó El coronel no tiene quien le escriba. Muy bueno. Bueno, usted fue premiada como directora en el Festival de Tribeca en Nueva York por el Corto de Topor y yo. Háblenos un poco de ese film. Es una película de animación de unos 10 minutos. También es autobiográfico. También es autobiográfico. Se trata de mi relación con el artista Roland Tupor. También un poco subrealista. En fin, un artista muy extraño con quien no tuve ninguna relación personal pero quien me enseñó varias cosas. Entre otras, trabajar de una manera menos académica. ¿Cuál es la persona más importante que usted conoció en su vida? Es el padre de mi hijo. Es Hugo Claus. ¿El padre de Arthur? Sí. ¿Cuántas veces se ha enamorado, Silvia? Ay, ay, ay. Bueno. Y bueno. Sí. Entonces, este es el marido. Esposos, amantes. ¿Quién fue el gran amor de su vida? Mi gran amor es mi hijo. Pero de esos ocho, ¿cuál es el número uno? Ok, pero siempre es Hugo. O sea, el amor no es eterno. Tal vez después de la muerte. ¿Cuál es el secreto de la belleza? Beber mucha agua. Ah, mucha agua. ¿Sólo agua? También margaritas. Margarita. Silvia, muchas gracias por esta entrevista y estamos muy contentos de que esté aquí en Colombia y esperamos que nos vuelva a visitar muchas más veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Cristel. vuelve en unos segundos. Regresamos. Y es el momento de recordarles a ustedes, nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos pueden ver y revisar las entrevistas completas en caracoltv.com, nuestra página de internet. También sus comentarios son bienvenidos. Frase para terminar a propósito de Silvia, de la gran estrella de cine en Barranquilla, de Maquiavelo. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Hasta el lunes. El radar sigue encendido. Chao. Chao.